14.07, Felipe Piña con nosotros. Gracias, muchas gracias. Me gusta porque cada vez que te veo, ya sea al aire o fuera del aire, cada pregunta que te hago implique decodificar lo que pasa en el presente. Y lamentablemente, o no sé, afortunadamente, hay un vínculo bastante fuerte entre lo que pasó y lo que nos pasa. Somos lo que nos pasó, de alguna manera. Y se descubre, me parece, en la mayoría de tus libros. Ahora vamos a empezar a desandar la columna, pero pensá en el libro de Gardel y cuando hacés las descripciones de cómo era la Argentina en ese momento hay un montón de cosas que decís, ah, bueno, entonces no cambiamos nada. ¿Sabés qué? Una cosa que me parece que tenía que ir con fallas de la educación que es la ausencia de conceptos de contemporaneidad. A veces hay una educación tan obliguística como que hablamos solo de Argentina. Y la gente cuando vuelve a decir Beethoven y San Martín eran contemporáneos, dicen, ah, la pucha. No sé, por ejemplo, para poner un caso potente de dos figuras tan queridas y tan diferentes, aparentemente. Y nunca nos vamos a olvidar de lo que nos contaste de San Martín. Claro, de las partituras en el cruce. Pero bueno, esas son cosas que hablan de, a veces, una enseñanza poco cerrada sin tener en cuenta los contextos que son tan importantes para explicar a un momento. Por eso a mí me pareció muy lindo en el libro de Gardel ponerle mucho contexto, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo mientras Carlitos hacía esa maravilla extraordinaria, ese arte único del gran Carlitos Gardel? Estamos en una época bastante particular del Congreso. Vamos a ir a un debate que, yo no sé si va a ser histórico o no, pero por lo menos que va a definir bastante la época que estamos viviendo. Me tocó por trabajo cubrir algunos debates que terminaron siendo históricos en el Congreso y todos tenían calor, tenían discusiones. Yo creo, tengo la sensación de que antes se discutía mejor. Sí, y con mucho más argumento. Ah, sí, ¿no? Menos carpetas de por medio. Y más vocabulario. Más vocabulario. Menos búsqueda de recorte. Mucha cita, mucha cita histórica. Menos lectura. Sí, dice cita histórica, ¿no? Como dijo Aristóteles o no sé. Ahí va mucho más plano, ¿no? Más bajito, digamos. Sí, sí, sí. Ahora también buscan mucho el recorte. Somos buenos en el lenguaje. Sí, ahora buscan también el recorte tuitero. Buscan bastante la frase que pegue, ¿no? El título. El título. El recordado. Cuando mi perra tiene cachorritos, yo le separo los cachorritos. Esa fue la ley de la voz. Claro. Esa creo que no buscó el recorte, pero fue recorte. Que hablaba de, sí, de la, ¿cómo era? De la porcelana, ¿te acordás? Sí, ese era el doctor Abel Albino. Sí, increíble. El entrañable doctor Abel Albino. Sí, el otro le dijo, ¿qué pasaba si la mamá de Mozart abortaba? Sí. Increíble. Espectacular. 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 Era esos niveles, este, muy bajos realmente, ¿no? Bueno, hagamos un poco de historia, Felipe. O sea, hace vos y nosotros. El primer debate grosso, así, importante, tuvo lugar en la legislatura bonaerense, allá por en 1826, cuando se discutía la ley electoral que había mandado Rivadavia, en ese breve periodo que Rivadavia fue presidente. Pero una ley que adolecía de muchas fallas, digamos, por ejemplo, que dejaba fuera a mucha gente de esa ley, ¿no? Bueno, entonces el jefe del Partido Federal, que no era otro que el querido Manuel Dorrego, le contestaba, dice, si se excluye a los jornaleros domésticos asalariados y empleados, entonces ¿quién queda? Queda cifrada en un corto número de comerciantes y capitalistas la suerte del país. He aquí la aristocracia del dinero. Pero entonces sí que sería fácil poder influir en las elecciones, porque no es fácil influir en la generalidad de la masa, pero sí en una corta porción de capitalistas. Y en ese caso, hablemos claro, el que formaría la elección sería el banco. Bien, espectacular. No sé si hay que agregar mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la ley fue efímera, porque fue efímero también el gobierno de Rivadavia, porque planteaba que únicamente los propietarios podían ser candidatos, y entonces Dorrego le sale con este maravilloso argumento, un debate muy interesante, porque después los unitarios, Julián II de Agüero, el de la calle de Agüero, le contesta que hay que en todo caso poner una especie de escalafón, a partir de cuánto podrían votar, o sea, llegar a una cierta negociación que finalmente no se plasma porque se cae el país, ¿no? Se cae el gobierno en el 27 de septiembre. Me hace pensar en discusiones actuales con respecto a quién puede ser candidato y a quién no, viste, cuando hablan de no. Exactamente de la jerarquía. No, no, pero aparte no, es que no ganen plata. Directamente que no ganen plata, entonces solo van a ser los ricos, viste, solo van a ser los terratenientes. O gente que va a ir al Parlamento a hacer negocios, porque si no ganan plata con el sueldo, digamos, ¿no? ¿De qué manera van a ganar? Con esto no estoy justificando que ganen 7 millones de pesos, ni mucho menos, ¿no? Sí, no, obviamente. De ninguna manera, pero bueno. Otro debate muy interesante ocurre cuando tenemos electo al primer diputado socialista de América, de toda América, incluyendo América del Norte, que se llamó Alfredo Palacios, por un error del sistema roquista, digamos, que permite la elección por barrios, por circunscripciones. Antes era una elección más parecida a la actual y no tan cerrada a barrios. Entonces en el barrio La Boca, que era un barrio 99% de trabajadores, gana Alfredo Palacios, ¿no? Así como llega a Palacios. Juega local, claro. Juega local en 1904, es electo diputado y en Channel. ¿E intentan bajarlo, digo, en el momento que se dan cuenta que se mandaron? No, no, lo que hacen es modifican la ley electoral. Claro, que no vuelva a suceder. Aceptan que este tipo, un monobloque, imagínate, solito ahí, ¿no? Bueno, y al año presenta un excelente, la primera ley laboral argentina, podemos decir, que fue la ley de descanso dominical. No había descanso para los trabajadores. Y el debate es un debate tremendamente arduo, donde le proponen que el patrón elija cuándo descansa el obrero. Entonces él plantea que, bueno, que es absurdo, que nunca se va a ver la familia, porque los chicos van a la escuela, cada uno trabaja. Entonces propone el día domingo y los corre por derecha, porque les dice que, bueno, él dice que se supone que toda la gente que está ahí es católica practicada. Él era socialista, por lo tanto ateo, ¿no? Pero los corre ahí por derecha, dice usted, son todos claros, son todos... Bueno, señor presidente, ¿cómo es posible que mis pares no comprendan la necesidad de un día de descanso cuando Dios hizo el mundo en seis días y el séptimo descanso? ¡Excelente! ¡Excelente! Lo más grande que hay. ¡Qué maestro! Bueno, tuvieron que decirle, bueno, sí, claro. Aparte le dijo, miren, no van a poder ir a misa, ¿no? Sí. Las cosas que a él le importaban bastante poco, pero bueno, lo usó como argumento. Se sanciona la ley de descanso dominical. No sabía que existía esa ley. Sí, la primera ley obrera, la 4661, primera ley obrera de la historia argentina. Después se sancionó la ley que parece una pavada, pero es muy importante. En el 7, que es la ley de la silla, para el plan de comercio, para que el tipo no tenga que estar todo el día parado y le daba una silla para que cuando no entraban clientes se podía sentar. Fíjate, igual los niveles de explotación, ¿no? No, yo no lo puedo creer. Muchas veces pienso, qué suerte que me tocó, hoy no lo pienso tanto, pero qué suerte que me tocó el mundo bastante armado. Totalmente. ¿No? Porque te tocaba mientras se armaba y te comías eso, laburar, sin poder sentarte. Y además nosotros nos imaginamos, Felipe, esas votaciones como una votación unánime. ¿Cómo no van a votar por una silla? No, era un peleadísimo. No, peleadísimo, total. Y después la ley de profilaxis, la ley que perseguía la trata de blancas, ¿no? De 1917, a partir de una mujer que pudo escapar de la trata y lo ayuda a Palacios a elaborar la ley. Una ley muy importante que también se debatió fuerte en el Congreso porque había muchos intereses del poder en la trata de blancas. Argentina era uno de los principales mercados de prostitución del mundo. Y entonces, bueno, había mucha gente que no quería saber nada con esa ley. Fue una ley durísima, un debate muy potente. ¿Y qué decía la ley, Felipe? La ley perseguía la prostitución, sobre todo la trata de blancas, el engaño con el que traían a las mujeres, fundamentalmente de Europa Central, de Polonia sobre todo, ¿no? Que iban y se casaban con varias mujeres a la vez, las traían como si fueran sus esposas y aquí las ponían a trabajar los prostíbulos, ¿no? Había una guerra entre los macrofranceses y los cafillos polacos, bueno, que va a seguir hasta la década del 30. Lo de las polacas es lo de la concha de la lora, venía de ahí. Sí, la concha de la lora, exactamente, viene de ahí. La lora era básicamente las francesas, o sea, porque no se entendía lo que hablaban, decían la lora y entonces hay un tango, que después lo cambiaron por la cara de la luna, ¿no? Pero que en realidad era la concha de la lora, efectivamente. No, estoy pensando que era una ley sobre el cuerpo de las mujeres totalmente definida por hombres. Absolutamente, y además tenía muchos elementos de profilaxis, en principio, como que la práctica permitida de la prostitución a partir de ciertas normas profilácticas que debía cumplir particularmente la mujer, no tanto el hombre, ¿no? Tiene una libreta sanitaria. Libreta sanitaria, exactamente, una libreta sanitaria. Una ley que, de todos modos, por experiencias personales de trabajo que ha hecho en algún programa periodístico, evidentemente el alcance nacional te la debo, porque hay provincias donde es el paraíso de la trata. Sí, eso sigue absolutamente vigente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, después, hubo muchos debates. Lo interesante es que los tipos para un debate se preparaban muchísimo. O sea, iban con libros, con citas, los veías, están las fotos, ¿no? En la banca llena de libros, ¿viste? Citando a juristas, cosas que no hemos visto en este último debate. Está fallando eso, está fallando. Sí, sí. Algunos que no encontraban los papeles, que se confundían las páginas. Bueno, el miembro informante que no sabía los artículos, ¿no? Que se equivocó cuatro veces de artículos. Pero bueno, en fin. Es una época, es una época. Todo esto es una época, ojalá que la podamos analizar. Impresionante. Y un gran debate, se da, dos debates muy interesantes que se da. Uno en 1926, a propuesta de las socialistas, de la dirigente de socialistas Alicia Moro de Justo y Gabriela Pierre, que plantean la necesidad de terminar con la inequidad jurídica de la mujer, ¿no? Es decir, la ley de igualdad jurídica de la mujer, que se debate en 1926. Por supuesto, las mujeres ni votaban, ni podían ser diputadas. Por lo tanto, lo hacen a través de los diputados varones del partido, que son Mario Bravo, ¿no? Fundamentalmente Mario Bravo, que presenta este proyecto y finalmente termina siendo aprobado, con lo cual la mujer alcanza la igualdad jurídica en el año 1926. En cuenta gotas le fuimos dando con saldite. Sí, sí, son los derechos cívicos, no eran los derechos políticos, derechos cívicos, ¿no? Porque el famoso Código Civil decía que la mujer era jurídicamente incapaz, ¿no? Tenía artículos verdaderamente sopilantes y no fueran tan tremendos, como por ejemplo, el Código de Belez Arfio, ¿no? El Código Civil, el yerno de Sarmiento, que decía que, por ejemplo, la infidelidad femenina quedaba demostrada a simple denuncia del marido. O sea, el marido decía, mi mujer me engaña, ya está. La infidelidad masculina debía ser demostrada con la presencia en la casa marital del amante del marido. Voy a agarrarlo con las manos en la manza, sí, rarísimo. Sí, una cosa increíble, sí, sí. Muy igualitario todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablaba del hecho de sangre no punible en el caso que el marido sorprenda a su mujer infraganti, ¿no? Una cosa impresionante. Pará, y si la amante del marido estaba siéndole infiel a un marido y ese otro marido venía y decía... Sí, estaba buenísimo, porque ahí empezaban los cruces legales. Una vergüenza, una vergüenza que termina con la igualación en el año 26, se sigue, se quiere seguir avanzando y en el 32 se hace el gran debate sobre la ley de voto femenino, impulsado también por estas mujeres y por los diputados socialistas, y es aprobada en diputados. Llega senadores y el presidente de la bancada conservadora, que se llamaba Francisco Uriburu, que era el sobrino, el tío del dictador, de Félix Uriburu, dice que Dios no quiere que la mujer vote. ¿Qué sabés? Claro, entonces le preguntaron. Hubo más de uno que le dijo, ¿y usted tiene contacto directo con Dios? ¿Con Carlos Bianchi? ¿Cómo le dijo? ¿Con Diego, no sé cómo hace para hablar con Dios? ¿Cómo es la cosa? Y dice, no, no, les voy a explicar. Y entonces dijo, muy despacito, explicó, bueno, vieron que cuando Adán lleva, Eva lleva a Adán por el mal camino, cosa que sabemos que no es, bueno, no importa, daría para una larga discusión filosófica, Dios la castiga y le dice que va a pagar con sangre mensualmente su pecado. Ah, no, no, es una cuota, viene de ahí, y lo están pagando en cuotas. Y entonces dice, ¿qué pasa si el día de la votación la mujer está menstruando y no puede cumplir con sus derechos cívicos? Evidentemente Dios no quiere que la mujer vote. Bueno, entonces, podemos decir que el debate no cayó tanto, porque hay algunos debates que... Bueno, claro, esto viene, sí, claro. Es increíble. Después en otro debate más adelante, ya el debate que gana Evita en el 47, un diputado conservador dijo que el cerebro de la mujer pesaba menos que el del hombre y que eso la inhabilitaba para votar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay un gran debate recordado por mucha gente, quizá uno de los debates más encarnizados y más duros, fue el debate de las carnes, que se produce en 1935 en el Senado de la Nación, a partir de la presentación del senador Lisandro La Torre, que era un senador por Santa Fe, de un partido mediano, digamos, que era el Partido Demócrata Policista, un partido de centro izquierda, podemos decir, que básicamente defendía los intereses de los ganaderos nacionales pequeños y medianos frente al pacto Roca-Runziman, que era un pacto que había firmado el gobierno de Justo, el gobierno que le sucede a Uriburu, la famosa década infame, por el cual, digamos, Argentina se transformaba en una especie de semicolonia, donde solamente le podía vender carne a Inglaterra, en la medida que los otros países no tuvieran precios más baratos que el nuestro, le concedíamos Inglaterra al monopolio de los transportes, la libre importación de productos británicos, bueno, una cosa realmente... Que por suerte ya no pasan. Impresionante, sí. Bueno, y ahí, de la Torre, además de todo esto, descubre que hay un gran negociado detrás de todo esto, que tiene que ver con el frigorífico Anglo, un frigorífico inglés de los más importantes, en lo cual estaban implicados dos ministros del presidente Justo, que era Duó, el de Hacienda y Pinedo, Pinedo de Hacienda y Duó, el de Agricultura, que estaban entongados con los frigoríficos, básicamente para facilitarles la evasión impositiva, ¿no? Entonces los tipos lo que hacían era mandar a Londres, en cajas que decían Cornet Beef, toda la documentación de la contabilidad paralela para no pagar un centavo de impuestos, ¿no? A través de un informante... Es muy bueno porque hay gente que cree que en algún momento el país se puso corrupto, que en algún momento algo se cayó moral... Claro, y cuando decimos en algún momento hay gente que piensa que es a partir de 1946, ¿no? No, no, esto es en 1933, digamos, ¿no? Sí, no, fíjate vos lo que dice un historiador inglés, un gran historiador inglés, ¿no? Dice, hasta la firma del pacto Roca-Runzimán, la industria argentina de alimentos y materias primas era la más competitiva del mundo. Había demostrado repetidamente su capacidad para superar todas las grandes crisis mediante el aumento de producción, pero en 1932 Inglaterra siguió por un camino equivocado y la Argentina se prestó a ello. No es cierto que la Argentina no tuviera alternativas. Si los intereses dominantes del país hubiesen levantado los ojos de la perspectiva inmediata, podrían haber visto las alternativas a los que, de hecho, hicieron. Una campaña en pos de nuevos mercados, un esfuerzo decidido para traer capitales a la industria, para mejorar la infraestructura, con miras de reducir sus costos de producción y abrir el camino a nuevos mercados, ¿no? Porque lo que hacen es someterse a los designios del gobierno inglés. Y esto es lo que denuncia de la Torre en el Parlamento. Dice el gobierno inglés, le dice el gobierno argentino, no le permito que fomente la organización de compañías que le hagan competencias frigoríficos extranjeros. En esas condiciones no podrá decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque en Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos tales condiciones. O sea, no es peor que una colonia. Sí, no, tremendo. Y bueno, y una cosa extraordinaria que decía el Pacto Roca-Runzimán, entre otras barbaridades, era que toda la carne se iba a comercializar a través de frigoríficos británicos y que la Argentina podía instalar frigoríficos en la medida que no tengan fines de lucro. O sea, vos... O sea, podés que es por hobby. Esto es hobby, claro, es un hobby. Tener un frigorífico por hobby. Para joder un poco, para ver a la vaca, las matás por gusto. Esto es lo que dice él, ¿no? A ver cómo funciona el frío. Bueno, por una denuncia de la Torre accede a la información de que de un barco llamado Norman Star, estacionado en el puerto, un trabajador portuario, se la juega y le dice a de la Torre que ahí están, en esas bodegas, todas las cajas donde demuestran la corrupción del Anglo y el negocio de los funcionarios del gobierno de Justo. Bueno, hay un lío diplomático, ellos dicen que es territorio británico, bueno, finalmente de la Torre accede y encuentra toda esa documentación que lleva al Parlamento y, bueno, denuncia la barbaridad hasta qué punto están metidos estos ministros del general Justo y el vicepresidente Julio Arroca, hijo, que es el que había firmado el pacto Roca-Runciman. Bueno, el debate va subiendo de tono, la gente se entusiasma, se agotan las entradas para ir a ver los debates, la gente va a apoyar a la de la Torre. Y me vuelvo loco esto, se agotan las entradas para ver los debates y me parece espectacular. Y porque el tipo estaba solo, era un monobloque, no tenía, le habían elegido un compañero de bancada que era Enzo Bordavere, que no le aprobaban el diploma para acompañarlo en la bancada, o sea, que el tipo estaba solo, entonces la gente iba a darle fuerza, ¿viste? Había largas colas en el Congreso, después empezaron a limitar las entradas cuando veían que tenía una hinchada muy importante. Y para, te freno un segundo, porque también me interesa, ¿había gente bancando a los otros? Sí, claro, pero sí, eran barras y matones, muchos matones, amedrentando a esta gente que iba... Bueno, y la cosa se va poniendo cada vez más caliente hasta que ya la demostración de la Torre pone en riesgo la caída del gobierno prácticamente, porque era un escándalo, imagínate, vicepresidentes, ministros entongados con los frigoríficos, ¿no? Y entonces, bueno, deciden matarlo, o sea, un grupo cercano a... de matones cercano al gobierno, este, deciden mandar a un sicario a matarlo a de la Torre, y en plena sesión, este, hay un atentado, y Bordavere, que era el que había sido electo y no estaba aprobada su diploma, ve que lo están por matar e interpone su cuerpo ante el de la Torre y lo matan. O sea, el senador electo en su Bordavere muere en plena sesión del Senado, un escándalo a nivel mundial, ¿no? Este, bueno, de la Torre queda destrozado, imagínate, le matan a... era casi como un hijo para él, el tipo muere por él, ¿no? Este, el gobierno no se hace cargo, ni decreta duelo siquiera, este, no pasa nada. Sí, de la Torre reta duelo al ministro Pinedo, este, que finalmente termina, bueno, era mejor tirador de la Torre y medio le perdona la vida a Pinedo en ese duelo a pistola y, bueno, escándalo mundial, o sea, mataron a un senador en el Senado. me llama la atención que hay un, si uno piensa en dos modelos de país, por lo menos ahora en Argentina, piensa como en uno, de uno el peronismo, el otro el otro, ponele, ¿no? Esto no es ni peronismo ni radicalismo. Acá no hay peronismo ni radicalismo, pero hay algo que sí está. Sí, sí, hay algo que se sostiene. La defensa de la dignidad, digamos, ¿no? No, y del lado malo también, digo, hay una mirada. La violencia, ¿no? Y de llevarlo todo al límite. De llevarlo al límite, sí, fíjate cómo termina esta historia que es muy interesante, no termina, en medios en aquel momento un personaje de película, Natalio Botana, ve que la cosa se está poniendo caliente, que no hay manera de sacar de la tapa de los diarios el asesinato en el Senado de la Nación y le propone al presidente justo un acuerdo, había muerto Gardel hacía un mes, y le dice, bueno, vamos con una campaña pro repatriación de los restos de Gardel para sacar de tapa esto, ¿no? Entonces empiezan las novias de Gardel, los amores de Gardel, las canciones de Gardel, que tratan de volver a hablar del escándalo, del... Bueno, van corriendo de la tapa del diario el asesinato y van demorando la vuelta de Gardel que podía haber sido muy fácil volver por el Pacífico, los mandaron a Nueva York o en el famoso velorio de 10 días en el barrio latino, hablaremos algún día de la muerte de Carlitos, llega en febrero del 36, ¿no? Y mientras tanto toda una campaña que van logrando correr de la tapa esta barbaridad del asesinato en el Senado de la Nación de un senador electo como fue Enzo Bordavere, un hecho gravísimo, muy recomendable la película de Ayusit de la que vos hablabas, Asesinato en el Senado de la Nación, es excelente película que cuenta todo este episodio muy bien narrado con grandes actuaciones, Pepe Soriano, Miguel Ángel Solá, ¿no? El matador se llamaba Valdés Cora, era un ex comisario que había sido contratado, se demostró por el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires para matar a De la Torre y bueno, finalmente va preso y... ¿Va preso el solo? El solo, el solo, sí, sí, el solo a pesar de las denuncias de De la Torre, de las complicidades, de las ramificaciones, autores intelectuales, todos a salvo. Autores intelectuales, hay montones de dos puestos hasta la manija, pero bueno, quedó ahí y quedó en la historia como uno de los grandes debates porque además De la Torre presentó muchísimas pruebas y estaba todo muy claro, ¿no? Y finalmente, ¿cómo terminó eso? Terminó la nada, terminó la nada, De la Torre sumido en una depresión de la que no se va a recuperar y va a llevarlo al suicidio años más tarde, bueno, se cerró el debate, se cerró el debate sin que pasara nada y que sin que los ministros renunciaran ni que nadie se conmoviera, ¿no? La esperanza es la última que se pierde, Felipe, te digo porque yo escucho estas historias y digo, no sé, me dedico a mi quintita y me olvido de todo. Es lo que puede llegar al gran riesgo, ¿no? Que uno diga, bueno, se van todos al carajo. Y me digo que, viste, a veces hay gente que lo dice y se convierte en un bautro. Se entiende también, se entiende, pero bueno, qué sé yo. Así que ese fue, creo yo el debate, uno de los debates muy fuertes que hubo en Argentina o después en la década del 80, un debate muy interesante sobre las leyes de evidencia de vida y punto final en la época de Alfonsín, la ley del divorcio, ¿no? Que fue un debate muy fuerte en el 87, una ley que se venía postergando desde el año 1884. Sí. Que fue muy interesante la progresión de leyes porque hubo primero la ley del registro civil, la ley de matrimonio civil y ahí los representantes de la iglesia que era fundamentalmente un gran diputado, un tipo, un senador muy culto y muy inteligente que fue Pedro Goyena, hoy una calle gastronómica de la capital, este, bueno, el tipo tenía y José Manuel Estrada también, ¿no? El tipo decían algo muy interesante. Empezamos con el registro civil. El registro civil parece una pavada pero el registro civil le sacaba a la iglesia dinero y poder. Claro. Para nacer, para morirte, para casarte había que pagar, ¿no? Sí. El registro, eso lo absorbía la iglesia y después los únicos padrones electorales que había los tenía la iglesia, por lo tanto. Entonces, el estado roquista que era un estado que quería todo el poder, contrariamente a lo que se supone era muy estatista roca, tremendamente estatista, quería todo el poder para él, entonces dice el registro civil lo manejo yo, al punto tal que se pelea con la iglesia, hay ruptura de relaciones con el Vaticano, ojo, esto no es jodas. Lo dijo Venegas Lynch, lo propuso Venegas Lynch. Bueno, viene de acá. Y faltaba el último capítulo que era el divorcio y la separación de la iglesia del estado. Ustedes saben que por el artículo 2 de nuestra constitución dice el estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano. Palabra polisémica que quiere decir que es la religión oficial pero que está bancada por el erario público. claro, claro. Bueno, entonces eso era lo que dice Goyena, hay una progresión de leyes que va a terminar con el divorcio y el divorcio automáticamente nos va a conducir a debatir la separación de la iglesia de estado, cosa que no vamos a permitir y no lo permitieron durante 100 años hasta el año 1887 que le costó carísimo a Alfonsín, ¿no? ¿Recordate lo que fue? Sí, sí, hasta el 1887. Me gusta porque son, a mí me pasa algo con los debates del congreso que cuando es algo algo que todo indicaría que queda en la historia como por ejemplo matrimonio igualitario tienen un componente emocionante de una emotividad tan grande lo que pasa en la calle lo que pasa en la calle y estaba pensando en otro debate que hubo no por lo emocionante porque no fue emocionante pero yo creo que el kirchnerismo tal cual se lo conoce hoy nace en el debate de la 125 el día de la noche de Cobos el día que Pichetto le dijo apurecé, ¿no? Sí, haga lo que tenga que hacer lo que tenga que hacer El voto no positivo El voto no positivo Pichetto ¿Qué personaje Pichetto? Sí, sí Para el análisis Un gran político Sí, un gran político Yo tengo la teoría que tiene tanta cara de harto porque no puede creer los debates que está presenciando teniendo en cuenta cuánto tiempo yo voy adentro Tampoco aporta mucho No, no, no Podría aportar más porque es un tipo muy inteligente y muy culto y una persona que tiene una gran historia política Sin duda Independientemente que no nos guste lo que haga o nos guste lo que quieran pero me parece que es uno de los pocos personajes con peso político en este Congreso Hombre de Palacio Sí, sí Hombre de Palacio Me pasa bien verlo a él o a Carrió Claro, claro Son dos que los escuchás hablar y decís pueden estar de acuerdo Por lo menos tan formados Tipos formados con mucha muñeca política Después, por supuesto porque acá pasa que cuando elogías algún aspecto parece que compraste el producto El álbum entero Estamos hablando de las capacidades de las capacidades de las personas que es muy importante reconocer Y volviendo a Bordavele me fijé si tenía calle y sí, tiene una calle en Buenos Aires y una avenida en Rosario Bueno, y Lisandro tiene una muy linda calle en Mataderos que es justamente la zona de los frigoríficos Lisandro de la Torre tiene una muy linda avenida Y el que lo mató tiene 14 avenidas No necesita Los que lo mandaron a matar no necesitan Bueno, hay un palacio Palacio Dubó Sí, es verdad Tiene que ver con esta gente también Hoy nos enteramos quién fue Pedro Goyera Pedro Goyena Sí, cómo no José Manuel Estrada Y que Agüero se llamaba Julián Para mí es algo nuevo Julián II Julián II de Agüero Exactamente Felipe espectacular como siempre Un placer Nos vemos el mes que viene Dale Nos vemos el mes que viene Gracias Felipe Gracias